Hola, hola, soy Primora y los espero este sábado a las 12 y 30 a mediodía por su teletica Canal 7 para que aprendamos de nuestros hijos desde cero y hasta 11 años. Si usted tiene un bebé que está golpeando a otro, les traigo un tip muy sencillo para erradicar esta conducta. También hablaremos de actividades de vacaciones, estimulación temprana, nutrición y mucho más. Recuerda, el ABC de los padres, el programa en que aprendemos juntos acerca de nuestros hijos. Sábados 12 y 30 a mediodía por su teletica Canal 7.